El primer partido de la novena división Estamos al término del primer partido de la novena división con Juanse Rayes, el autor del primer gol de social para este año Bueno Juanse, contanos la sensación, como te sentís Como andas, como te va? Bien, tuvimos un partido bueno, movimos la pelota, estuvimos practicando Ya digo, desde que por ahí se especulaba que no se podía jugar Ustedes tenían muchas ganas de jugar Si, aparte somos un grupo de un montón y el profe es un capo porque somos un montón Bien, seguimos aquí en colonial, arranque de las inferiores, final del partido de octava Y dialogamos con su entrenador, con Lucas Apesato Bueno Lucas, un nuevo arranque decíamos, un nuevo sueño, una nueva categoría para vos también ¿Cómo te va? Buenas noches a todos, sí, contento que volvieron los chicos a jugar Por suerte tuvieron una buena idea de hacerlo de la noche Porque la verdad que el calor que está haciendo es increíble Y bueno, contento, sí, volvimos, este año me toca octava división La mayoría de los chicos lo conozco porque la idea era seguir, yo venía con novena La mayoría pasó, así que seguí con los mismos chicos que ya lo conocía Ya ellos me conocían a mí como trabajaba, así que contento y con ganas Lucas, la espera se hizo bastante larga, no? Sí, casi un calor barro, así que por suerte volvimos Después de tanto tiempo la pelota volvió a rodar para los chicos y contento ¿Cómo se hace para después de tanto tiempo también de entrenamiento Ponerlos tranquilos a los chicos a la espera del arranque? Sí, bueno, igual tuvimos más o menos un mes y medio entrenando Hicimos amistosos, pero bueno, los chicos estaban ansiosos por cuando arrancaba el torneo Cuando el tranquilo les tocaba Y bueno, lo más lindo para los chicos es la competencia Así que por suerte pudimos volver a arrancar Gracias y suerte Bueno, gracias, nos vemos Bien, final de la cuarta división Dialogamos con Pablo Quiroga Bueno, Pablo, proveniente de Colón, no? Sí, de Colón, provincia de Buenos Aires Sí Bueno, he llegado hace poquito aquí a Colonial Sí Contanos un poco, a ver, le contamos a la gente Terminó ganando Colonial 2 a 0 con dos goles tuyos Sí En primero un golazo Sí, estoy muy contento Porque si hubo los dos goles fueron míos Uno fue un golazo y bueno, el otro entró ¿Qué pudiste hablar con García? ¿Qué te pide el técnico? No, estaba muy contento, dice que le pide al arco Que seguro que van a entrar Un partido bastante complicado, ¿no? Sí Los dos querían jugar, buenos jugadores por ambos lados Pero que se había terminado complicando un poco Sí, sí, todo medio difícil, lo digo Todos logramos ganar el partido Gracias y suerte Muchas gracias a vos